El consejo del día de hoy es para empezar a tratar de cambiar tus hábitos de alimentación. Vamos a empezar con las colaciones o los refrigerios que te llevas a la escuela, al trabajo o simplemente en casa también los puedes hacer. Trata de que estos sean un poco más saludables, incluyendo frutas de temporada o frutas al gusto y teniendo siempre a la mano alguna bolsa con almendras, arándanos o frutos secos. De esta manera te podrás ahorrar muchísimas calorías. Nos vemos en el siguiente consejo.